sin party for the devil de los rolling stones película focus maestros de la estafa dicen que el mal siempre se echa en las sombras es una forma de decir dentro de la letra de una canción que una mano oscura siempre puede ser la causante de muchos hechos el propio relato de la canción sin party for the devil de los rolling stones es maravilloso ofreciéndonos una historia detrás que a veces dejamos de lado eye of the tiger the survivor película rocky 3 una canción que se asoció a la motivación sobre todo vinculada a los desafíos físicos se popularizó su uso como inspiración para la práctica deportiva e incluso para personas en tratamiento de fisioterapia obviamente es un más para boxeadores xoxo losa un tema popular de la etnia bantú en de belé película invictus la canción que une al que había sido hasta ese entonces el país de la discriminación y el odio es xoxo losa que significa vamos hacia adelante en el de belé un tema popular de la etnia bantú en de belé originario de rhodesia actual zimbabue y ubicada en el sur de áfrica jam de van helen para algunos la mejor canción deportiva de todos los tiempos un ejemplo claro se dio con los preparativos para los juegos olímpicos de londres 2012 que significaron una excusa perfecta para convocar al pueblo británico y poder conocer el tema musical favorito asociado al deporte el tema musical favorito asociado al deporte de la etnia bantú en el de belé originario de la etnia bantú en el de belé originario de la etnia bantú en el de la